3, 2, 1 Presentamos las nuevas antenas de la serie TX Pro Marine una marca de antenas de alta calidad así como también la línea de Shakespeare en sus dos versiones más solicitadas series 5206N, serie 51 y en la línea TX Pro, TX5206 y TX5101 también estamos mostrando una antena de látigo de acero inoxidable especialmente para embarcaciones pequeñas que requieren una instalación fácil y sencilla todas las antenas de alta calidad especialmente para los sistemas de radiocomunicación marina